Tenía muchas ganas de poder hablar de deporte, de afición, también de agallas, de coraje, de honestidad y de amistad. Todo eso, si lo metemos en una costelera, seguro que nos da como resultado la afición del balonmano en Ciudad Real, pero con letras muy mayúsculas y muy luminosas. Está con nosotros en Objetivo Castilla-La Mancha Alfonso Villar. En estos momentos es el vicepresidente del equipo balonmano Caserío. Vamos a hablar del balonmano, aunque en la actualidad tenemos que hablar de seguros, solis, caserío. Vamos a ver, Alfonso Villar, muchísimas gracias por atender, sobre todo nuestra invitación, pero la llamada de Objetivo Castilla-La Mancha. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Gracias. Vamos a introducirnos en el mundo del balonmano con gente experta, con aficionados, con deportistas y a través de su voz vamos a conocer un poco ese universo. Vamos a ver, la primera pregunta no podía ser otra. Mira, vosotros empezasteis pagando vuestra propia entrada y, bueno, sentados para disfrutar del espectáculo del balonmano y de todo su poderío. ¿Cómo se pasa de ese lado al otro a gestionar un equipo y conseguir lo que habéis conseguido hasta la fecha? Bueno, pues evidentemente lo primero es muchísima ilusión, porque mucha ilusión y muchas ganas de hacer lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y en segundo lugar, pues nos sentimos responsables, porque hemos pasado efectivamente, como dices, de comprar nuestra entrada, de ocupar nuestra localidad, a tener que gestionar todo el tinglado, que no es poco, es decir, que estar en la directiva de un equipo es complicado, es complicado y esto también sirve para hacernos ver la labor que hicieron nuestros antecesores en cualquier época y en cualquier circunstancia. Es decir, que estamos contentos de saber que hemos podido llegar a donde hemos llegado y, bueno, estamos ilusionados con seguir adelante, siempre adelante. Alfonso, en honor a la verdad hay que decir que aquí en Ciudad Real y en la provincia y en muchos sitios de España, porque tenéis muchos vínculos, habéis sido una afición guerrillera, habéis reclutado una gran parroquia a nivel nacional, bueno, todo el mundo en el mundo del balonmano te conoce como Sancho. Ese momento también llegó a tu vida. Si te parece bien, esta charla va a comenzar por el final. Cuéntanos, porque siempre hay una pregunta de, ¿y qué decimos de la afición? Vamos a arrancar con la afición. ¿Qué palabras tienes tú para la afición? Que ahora son los socios, son también los pulmones, los motores y quienes llevan las riendas del balonmano. Pues bueno, la afición indudablemente es un factor muy importante, porque bueno, en la época que se inició el balonmano aquí, en un principio no había gente que animara a los jugadores. Poco a poco fue sumándose más y más gente, hasta convertir que en aquella época el Felipe se convirtiera en un fortín. Daba miedo a nivel regional o como fuera ir al Felipe. Posteriormente fuimos a Santa María y también dio miedo. Dio miedo, llegó un momento que daba miedo a Santa María. Y finalmente al Quijote. Y en el Quijote, que era un monstruo para nosotros de grande, incomparable con lo que habíamos vivido hasta el momento, pues también llegó un momento que los equipos grandes, grandísimos, se arrugaban por la afición. Entonces, yo creo que la afición es la base de todo esto. Es como la pizza, la base, ¿no? A partir de ahí echan los ingredientes que son los jugadores, los directivos, las instituciones, todo el entramado este que hay. Pero la base de todo esto es la afición. Y el que hablen de balonmano, no solo en el campo, sino en la ciudad, como ha dado gusto en Ciudad Real, en una época que balonmano, balonmano, balonmano. Era la meca del balonmano Ciudad Real, a nivel nacional y a nivel europeo. Entonces, ahora no estamos en esos niveles. Hemos descendido. Hemos pasado de ir a Alemania a ir a Malagón. No, pues hemos sentido el mismo gusanillo que cuando íbamos a Alemania, en partidos que hemos ido a Malagón. Hemos sentido el gusanillo ese. Y además hemos disfrutado y hemos sabido que había unos jugadores que luchaban y desinteresadamente, por afición, por afición también, casualmente. Y ahí entonces de eso ha surgido un nexo. Hemos hecho como una gran familia en la cual jugadores, aficionados, directivos, somos uno. Y quizás esto sea lo ideal. Estamos hablando de una categoría importante. Sí. Hablamos de primera división. ¿Cómo se consigue, cómo puede llegar un equipo como el vuestro a esa categoría, a ese milagro deportivo, empezando desde cero? Pues básicamente con ilusión, con esfuerzo, por supuesto, con compromiso. Compromiso porque aquí no hay salarios que pueda un jugador decir que no quiero esto porque no, no, aquí es lo que hay. Te damos una camiseta y a jugar. Y están contentos. Y los jugadores también se sienten gratificados al verse reconocidos. ¿Patrocinadores? Pues patrocinadores, dada la situación actual, como todo, pues está complicado. Está complicado, pero quizás porque nuestro proyecto retuma por algún lado honestidad, no se ve que no vamos a llevarnos nada, al contrario, vamos a poner todo lo que podamos. Tenemos muchos pequeños. Entonces, si son muchos pequeños, sumados ahora este año a la oportunidad que hemos tenido de hacer un convenio de colaboración con Seguros Solis, pues nos puede llevar a ir hacia adelante, que es nuestro objetivo, poco a poco, con los pies en el suelo y sin perder la cabeza. Una cosa son los patrocinadores, las empresas privadas y otra muy distinta, el apoyo institucional. En ese apartado también supongo que hay que captar recursos económicos. ¿Y cómo estamos? ¿Ayudas? Pues, como os decía, la situación de crisis afecta tanto al ámbito público como al privado. Por tanto, está difícil. No obstante de reconocer que tanto Diputación como Ayuntamiento, a través del patronato y concretamente César Manrique, que ha sido un jugador de balonmano y que es una persona importante en Ciudad Real, ha estado siempre con nosotros, facilitándonos las cosas y muy bien. En ese aspecto, muy contentos, siendo conscientes de lo que hay. Y no son los tiempos en los que había muchísimos millones. Actualmente, bueno, pues te dan 100 euros y te vas tan contento a tu casa. Así de claro. Vamos a aprovechar también esta oportunidad para contarles un poco, bueno, cómo se presenta la temporada, cuándo arranca y qué tipo de expectativas. Y luego hablamos ya de lo duro, que hay que sudar la camiseta previamente. Claro, que hay muchos entrenamientos hasta que uno ve ese partido, ese momento. Bueno, pues nosotros este año, aparte de tener, por supuesto, el equipo masculino, también tenemos el equipo femenino, porque también sabemos que las chicas siempre han tenido aquí un nivel importante. Ha habido jugadoras muy importantes y han tenido que irse a otros sitios porque aquí no había. Bueno, pues poco a poco también, con ilusión y con entusiasmo, hemos conseguido nada menos que subirlas a División Plata, que están a un peldaño de la máxima categoría. Con lo cual, estamos también muy orgullosos de ellos. Son unas auténticas amazonas. Son unas leonas, como ellas se denominan, las leonas. O sea que sí, por supuesto, estamos muy orgullosos también de poder contar con ellas y sobre todo, pues eso, que el deporte femenino también necesita un impulsillo, ¿no? Que está siempre muy, más abandonado. Con ellas y con, yo me gustaría saludarlo, Fernando García, el entrenador. Sí, sí, Fernando García fue el entrenador en un principio y actualmente es Miguel Ángel Moreno de la Santa. Está haciendo una labor muy importante. Sí, por supuesto, lleva el año pasado y, bueno, pues han sido campeonas dos veces consecutivas. Se ganó aquí el año pasado la fase de ascenso y, por una diferencia de pocos goles, pues ganó un equipo santanderino, el equipo de Santander se llevó, subió a División Plata. Y, bueno, pues este año ha habido una reestructuración. A pesar de no somos campeonas de Castilla-La Mancha, eso es indiscutible. Y en el sector, aunque no conseguimos subir directamente, pues la federación ha hecho un replanteamiento en el cual, pues nos ha incluido y tenemos acceso a la División Plata. Esas se empiezan, las chicas empiezan en octubre. Y luego el tema de los chicos que empiezan más tarde este año, empiezan nada menos que en noviembre, no va a dar tiempo a hacer pretemporada, pues ha sido por méritos propios, porque evidentemente hemos sido campeones de Castilla-La Mancha, hemos sido campeones de un sector que se ha organizado, creo que brillantemente, porque nos han felicitado aquí en Ciudad Real. Y, bueno, pues a disfrutar del momento, o sea, cada momento del año pasado disfrutábamos. Este año vamos a seguir disfrutando y hasta donde lleguemos. ¿Cuántos socios y, sobre todo, animar a la gente que le guste el balomano, que quiera ver reflejado ese deporte o esa disciplina en alguno de sus hijos? Y hablar también no solo de cuánto cuesta y si puedo tener acceso o no a este ámbito, sino un poco la cantera, ¿no? Porque supongo que la estáis cuidando. Sí, bueno, estamos empezando. Hemos empezado de cero. Ahora mismo, pues bueno, tenemos en cantera, tenemos un convenio con ADE Prado Marianistas, con el cual tenemos juveniles y cadetes, y tenemos también en chicas un convenio con la Escuela Municipal de Pozuelo. Quiero también mencionar a Eusebio Angulo, que ha sido una persona muy importante en el balomano el año pasado y este año va a seguir. Y tenemos las chicas de juveniles y las chicas cadetes también de Pozuelo. Y poco a poco este año hemos empezado haciendo una escuela deportiva, que estamos en los inicios, ya tenemos casi un equipo infantil, y bueno, poquito a poco, pero por supuesto con cantera. No hay presupuesto para hacer otras cosas. Teniendo muy claro lo que queréis, ¿cuánto cuesta ser un socio, un abonado? Pues mira, el precio son 50 euros para toda la temporada, y esto te da derecho a ver tantos partidos de plata femenina como de primera división masculina. Y aparte de eso hay una distinción. Aquí no somos abonados, somos socios. Y la persona que se hace socia o socio, pues tiene los mismos derechos, y la misma voz y el mismo voto que cualquiera de nosotros. Es decir, aquí somos una familia, no vamos a especular. Lo que sí quiero es hacer un llamamiento, porque evidentemente nosotros estamos aquí, somos la afición, pero necesitamos el apoyo de la afición. Entiendo que hay mucha gente dolida con el balonmano, hay mucha gente que cree que esto está contaminado por algún lado, porque hemos pasado de todo a nada, y es muy difícil. Pero poco a poco se va enganchando, y esa gente es la que nos interesa, esa gente que estaba en las peñas y tal, pues les animo a que por favor se hagan, y a toda la gente en general necesitamos como agua a la gente, porque si no no somos nada, evidentemente. Pues está muy claro tu mensaje y tu deseo, te lo íbamos a pedir, y desde aquí darte las gracias Alfonso Villar, vicepresidente de Seguros Solis Caserío. Pero seguro que antes de que acabe este año habrá unas expectativas, si quieres las metemos en el formato de deseo, y lo trasladas a todas las personas que siguen Objetivo Castilla-La Mancha, a toda la sociedad en general. Bueno, pues nuestro deseo, nosotros no solamente vivimos el balonmano, tenemos también incluso, colaboramos con asociaciones y cosas, estamos un poco, sabemos la situación actual y nuestro deseo evidentemente es que esto vaya bien, que la gente se lleve bien, porque hay cosas que realmente no merecen la pena, nos discutimos por cosas anecdóticas muchas veces, vamos a ser un poco más solidarios también con la gente que lo necesita. Querido amigo Sancho, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para lo que creéis.